Vengo de una familia, de una familia cristiana, entre comillas, en la que puertas para adentro era una cosa, pero puertas para afuera era... capaz que alguno se siente reconocido, ahí se siente identificado, ahí. A la edad de 15 años, más o menos, me aparté de la iglesia, dejé la iglesia, porque en realidad no me sentía cerca de nada, para mí era todo falsedad de lo que había dentro de una iglesia, todo lo que yo vivía como niño, como adolescente, era pura falsedad, porque cuando llegaba a mi casa veía otra cosa, todo lo contrario, entonces yo no quería saber nada con Dios. A los 15 años me empecé a fumar cigarro, marihuana, fue avanzando el tiempo hasta que tuve 17 años, y conocí ahí a mi amor, que le iba a pedir un aplauso para ella por todo lo que me bancó, como dijo el apóstol. Todo lo que, si no hubiera sido por el aguante de ella y de mis dos princesas, que no sé dónde están ahora, no lo hubiera logrado tampoco. A la edad de 18 años tuve a mi primera hija, y ya consumía drogas, pero por ese intervalo de tiempo de los 18 hasta más o menos los 24, 25 años, fue unida y vuelta entre todas las drogas, cocaína, me sentía muy identificado con la historia de Emi, cocaína, marihuana, pero lo peor de todo fue la pasta base. Cuando conocí la pasta base, primero la empecé a consumir con marihuana, me parecía que estaba bueno, pero después ya no me llenaba, entonces la empecé a consumir directamente, en la pipa. Cuando mi papá tiene un accidente, que mi papá, que era mi mejor amigo, tiene un accidente, yo por un tiempo le prometí a Dios, mientras que mi padre estaba en el hospital, le prometí a Dios, sí, mirá, si vos sanás a mi papá, yo te prometo que te voy a servir. Te prometo que los dones y talentos que vos me diste de cantar, con el estado de camionero que tengo, y de escribir canciones y todo eso, yo lo voy a poner a tu disposición, te voy a adorar. Pero eso era una mentira, era una mentira. Yo lo que quería era torcerle el brazo a Dios, y Dios no te va a dar lo que vos quieras, Dios te va a dar lo que vos necesitas. Eso fue lo que aprendí yo. Al pasar 10 meses, mi papá seguía vegetal, y yo durante esos 10 meses hice cualquier cosa con mi vida, me fui de mi casa, dejé a mi esposa, dejé a mis hijas, y me volqué a lo que es la pasta base de lleno, a fumar pasta base de lleno, ya no quería saber más nada con nada. 48 kilos pesaba ahí. Eso fue hace 5 años atrás. Cuando yo estaba en ese estado, la última noche que recuerdo haberme drogado, le dije a mi esposa, voy a vender la moto que tengo, voy a venderla, voy a llevarla a la boca, a la boca de pasta base, la voy a vender, voy a traer la plata, así tenemos para comer, porque no había para comer, eso me olvidé de contar hoy. No había para comer tampoco. Y obviamente que fui y consumí mi moto. Y al otro día, cuando yo tenía que volver a mi casa, estaba en una cantera, fumando ya lo último que me quedaba. Y ya, sinceramente, no iba a volver a mi casa, porque sabía que si volvía a mi casa, lo que me esperaba era una buena patadita y los bolsas afuera. O eso era lo que yo pensaba. Entonces, no tenía eso. Pensaba, ¿qué le puedo brindar a mis hijas? Un padre adicto a la pasta base, perdido, ya no tiene recuperación. O eso era lo que todo el mundo decía. Hasta que estuve al borde de esa cantera. Esa cantera con unos seis metros para abajo, al borde de esa cantera, dije, quiero terminar con mi vida. Ya no quiero seguir así. Total, soy mal padre, mal hijo, mal hermano. Perdón lo que voy a decir. Soy un foroso, decía yo. Eso era lo que yo decía. Pero cuando yo estaba a punto de quitar mi vida, de terminar con lo que era mi mediocre existencia, en ese momento una cosa de dentro mío, que todavía seguía viva, media como apachuchadita tal vez, que era el Espíritu Santo, me dijo, no termines con tu vida. Te prometo que si vos no haces esto, yo te voy a llevar a que muchos jóvenes que están pasando la misma situación, se levanten. Y en ese momento, en ese momento yo creí en eso. No sabía si era que estaba alucinando por los efectos de la droga que tenía arriba, pero yo creí en eso. Y empecé a caminar. Y di mi primer paso. Y fue un día a la vez. El primer día me mordía. La primera semana. Mis hijas me abrazaban, me acuerdo. Y yo les decía, hija, dejá que papá se fume un cigarrito y no le diga mamá. Y mis hijas, no papá, vos podés. Y yo me mordía los brazos de la abstinencia. Dos semanas después, mi papá falleció. Así que por eso te quiero decir esto, mirá. Dios no va a cumplir tus caprichos. Si vos querés doblar el brazo de Dios, déjame decirte que no va a funcionar. No va a funcionar. Pero Dios sabe lo que vos necesitas. Y si vos hoy le pedís que Él haga su voluntad en tu vida, lo va a hacer así como lo hizo la mía. Porque yo creo en esa clase de Dios. En esa clase de Dios que va a buscar lo más vil y menos preciado. No sé si vos crees en ese Dios. Dale un aplauso. Ahí tengo a mi esposa. Tengo una pancita que ahora la estoy bajando, pero ya 48 kilos no peso. Pero ya no quiero robar más tiempo. Lo hice bastante escueto. Yo lo único que sí quiero es que todos se pongan de pie. No necesitas caer en lo más bajo ni en lo más profundo. Si crees que Dios hoy te trajo aquí para producir un cambio en tu vida. Si crees que este es el día señalado. Tu alma está cansada de gemir. Tú quieres vivir una historia con Dios, no una historia sin Dios. Dios oye el clamor. Vamos a orar. Quiero que hagan una oración sentida. Que abran su boca y que se escuche la palabra que ustedes pronuncian. El diablo necesita ser humillado. Cuando tú hablas con Dios, el diablo tiembla. Tú ahora vas a darle tu vida a Jesús. Y los poderes del infierno tienen que escuchar clarito tu decisión. Decir conmigo donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Padre. Este es el día que tú me has hablado. Este es el día que ha golpeado las puertas de mi vida. No quiero más vivir la vida que estoy viviendo. Quiero que tú tomes el control. Quiero que tú tomes mi vida. Padre mío, límpiame. Perdóname. Cúbreme con la sangre de Jesús. Yo recibo perdón. Yo recibo perdón. Y recibo libertad. Recibo libertad. Y recibo vida eterna. Recibo vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.